Música 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 mía señores antes de arrancar una de la mañana tienen que revisar porque mía esta señora, esta señora se quiere morir Música Música Amigo se quiere morir usted o como la cosa no no cual dormido usted yo he hecho para atraso para adelante lo mato y después de quién es la bronca no 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 ninguno disculpe usted más bien anda buscándole problemas a uno póngase a caminar madre porque casi lo mato casi lo mato papá vea usted nunca haga eso porque usted se muere siempre que revisar muchachos yo casi me jalo una torta con ese indigente gracias